Vamos con los problemas de relatividad especial. El problema 1 es completamente elemental. Un barco atraviesa un río de anchura L entre dos puntos A y B directamente enfrentados en orillas opuestas. Así que el barco, la trayectoria real que sigue, es en línea recta de A a B. Lo que ocurre es que el río tiene una corriente de agua que arrastra el barco con velocidad U. Y se trata de comprobar que el tiempo de viaje de ida y vuelta es la cantidad que se da. Y a continuación se pide estudiar el movimiento del barco en la dirección de la corriente. Entendido esto, hemos entendido el experimento de Michelson-Morley. ¿Por qué no se puede detectar la velocidad del agua U si es el éter? No. Este experimento serviría para detectar la velocidad del agua en un río. Sin embargo, con la luz no funciona, no se detecta la velocidad del éter. La velocidad del barco respecto del agua es V. De manera que el agua se mueve hacia arriba con velocidad U. El barco, para no haberse arrastrado, tiene que poner sus motores contra la corriente. Entonces la velocidad V tiene una componente hacia abajo, a contracorriente. Y finalmente, la velocidad real del barco es esa línea rayada que es la que lo lleva de A a B. Esa es la velocidad real respecto a la orilla. Y Pitágoras nos dice que esto es la raíz de V cuadrado menos U cuadrado. ¿Vale? Entonces el tiempo que tarda el barco, en la dirección perpendicular a la corriente, para un viaje de ida y vuelta, pues es 2L entre esa velocidad. Si divido por V es 2L partido por V dividido por la raíz de 1 menos U cuadrado entre V cuadrado. Bien. Lo guardamos. Ahora vamos a tomar el problema si el barco lo que hace es ir desde un punto en el río a otro punto a lo largo de la corriente. ¿Vale? Se dice que va de la isla E a la isla F. Y el viaje de ida y vuelta es primero a favor de la corriente y después contra la corriente. Entonces el tiempo a la ida es L entre V más U porque vamos a favor de la corriente. A la vuelta es L entre V menos U porque vamos contra la corriente. Total, 2L V entre V cuadrado menos U cuadrado. O si, 2L V, esto es, si divido por V cuadrado, ese es el tiempo en paralelo, en la dirección paralela a la corriente, pues es 2L dividido por V entre 1 menos U cuadrado entre V cuadrado. ¿Vale? ¿Qué es distinto? De manera que midiendo el tiempo que tarda el barco en ir y volver a favor de la corriente, en contra de la corriente, y el tiempo que tarda en perpendicular, podemos deducir la velocidad U, mirando las dos ecuaciones, que es la velocidad de la corriente en el sistema de la orilla. Eso con el éter no se podía hacer. ¿Vale? La velocidad U, que sería la velocidad del éter en el sistema del laboratorio, no se puede medir. No hay tal cosa, no hay tal éter, ¿no? Bueno, y esto es distinto de aquello por el factor gamma, precisamente, que era el que nos daba la contracción longitudinal de Lorentz, ¿verdad? El 2 es la paradoja de la barra y el granero. Tenemos una barra que mide en su sistema en reposo 2L igual a 20 metros. Y resulta que un corredor relativista la está llevando a toda velocidad y tiene un granero que en reposo tendría 10 metros. Pero como la barra ve que el granero se acerca hacia ella a gran velocidad, la dirección longitudinal del granero son 5 metros, porque está contraída a Lorentz. Así que la barra piensa que no cabe en el granero. En el sistema de la barra en reposo la barra no cabe. Bien, vamos al sistema en el que el granero está en reposo. ¿Qué piensa el granero? Si el granero está en reposo, ve su longitud completa. Son 10 metros. Ahora es la barra la que se mueve con velocidad relativista. Aquí en este sistema de referencia el granero venía hacia allí con velocidad beta. En el sistema en el que el granero está en reposo es la barra la que se mueve con velocidad beta. Y claro, como se acorta en la dirección del movimiento por la contracción de Lorentz, pues solo mide la mitad, 10 metros. Así que cabe. Entonces, como tenemos una barra que cabe en un granero, pero que no cabe en un granero, tenemos una contradicción lógica. ¿Vale? Esa es la paradoja de la barra del granero. Vamos a estudiarla con cuidado. Es parecida a la de los gemelos del otro día. Es simplemente que nos enfrentamos a algo para lo que no tenemos mucha intuición y entonces nos equivocamos fácilmente. Bueno, pues lo que vamos a hacer es analizar con cuidado los sucesos. ¿Qué es lo que pasa en cada instante y qué coordenadas le damos y luego comparamos las cosas? Entonces vamos a poner un suceso cero que va a ser que el principio de la barra llegue al principio del granero. Es decir, la barra está justo en la puerta del granero. ¿Vale? Es el instante en que toca la puerta. Bueno. Entonces, en el sistema del granero vamos a poner el origen aquí, en la puerta y el origen de la barra va a estar aquí. Bueno, entonces vamos a empezar por el sistema del granero. En el sistema del granero el origen, que es este punto, es donde ocurre el suceso cero. El suceso cero es que la barra toca la puerta del granero, por tanto está ocurriendo en el origen. Pongo ahí también el origen de tiempos y eso es TX cero igual a cero, cero. Por otro lado, en el sistema de la barra, como el origen también lo voy a colocar aquí, cuando el origen de la barra llega a la puerta del granero también es el suceso cero, cero. Eso es en el sistema de la barra. Luego, el origen de tiempo y de posición en los dos sistemas va a ser justo cuando empieza el contacto. Vale, ahora vamos a estudiar el que la barra llegue hacia adentro. Entonces voy a poner un suceso 1 que va a ser que el principio de la barra llega al final del granero. A ver qué coordenadas tiene esto. Entonces, en el sistema del granero, el granero está en reposo, la barra se mueve, la barra baja con velocidad beta, c es 1, vamos a usar las betas para las velocidades, T1, X1 va a ser L entre beta L. En el sistema del granero, la barra tiene longitud L, la unidad de longitud son los 10 metros. Estoy en el sistema del granero, la barra tiene longitud L. Cuando la barra llega al fondo, es decir, el suceso 1 está ocurriendo aquí en el fondo, la barra toca esa pared. Entonces, la barra ha recorrido 10 metros con velocidad beta. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué dice la barra al respecto? Entendéis este vector, ¿verdad? La X está 10 metros más a la derecha que el origen del granero, la barra tiene igual longitud, se mueve con velocidad beta. O sea, que es el entre beta, es el tiempo que ha tardado la barra en llegar. ¿Qué ha pasado? ¿La velocidad de la barra? ¿Sí? Eso es, acabo de decir que c es 1. Si no, pongo v. Entre el montón de rollo que he saltado he dicho que c era 1. Bueno, en el sistema de la barra, T1' X1' va a ser algo veces estas coordenadas, L entre beta, L. Donde ese algo es la transformación de Lorenz, que me lleva del sistema del granero al sistema de la barra. Bueno, sabemos que la transformación de Lorenz es una matriz simétrica, gama menos beta gama menos beta gama gama. Utilizáis que gama es 1 entre la raíz de 1 menos beta cuadrado, si queréis, y escribís esto como L entre beta gama 0. A ver si tiene sentido. ¿Vale? Voy a dar un paso más. Voy a dar un paso más. Esto, si echáis la cuenta, es gama L por 1 menos beta cuadrado 0. ¿Vale? Gama L partido por beta. Hay que dividir por beta. Eso es. Y escribís que 1 menos beta cuadrado es 1 entre gama cuadrado. Canceláis una gama y sacáis esto de aquí. Bueno. A ver si esto tiene sentido. Ese 0 estamos en el sistema de la barra. Es el origen de la barra. Es ese punto. Claro, cuando el extremo de la barra llega al final del granero, eso es un suceso que ocurre en este punto. Por tanto, es 0 en el sistema de la barra. Luego ese 0 lo entiendo. Y esto es un tiempo pero con un factor gama. Que es lo que suele pasar en relativa especial. ¿Vale? Esto es un fenómeno de dilatación temporal. Es el entre beta. La transformación del Ores me lo ha dejado dividido por gama. Fantástico. Suceso 2. Ya tenemos el 0 y el 1. Vamos con el 2. Entonces ahora el final de la barra llega al principio del granero. Vamos a mirarlo primero en el sistema de la barra. En el sistema de la barra que tiene longitud 2L ¿Dónde ocurre este suceso? Pues esto es el origen de la barra. Cuando el final de la barra llega al principio del granero eso es un suceso que ocurre en el final de la barra. Así que la posición espacial en el sistema de la barra es menos 2L porque es algo que está ocurriendo aquí. Así que menos 2L. Si esto es 0 eso es menos 2L. Eso me explica esto. Y ahora ese 2L se está moviendo a velocidad beta y entonces el tiempo es esto de aquí. ¿Y qué dice el granero? En el sistema del granero T2X2 va a ser una transformación de Lorentz pero cuidado es la inversa. Aquí he pasado del granero a la barra y aquí paso de la barra al granero. Así que ese signo tiene que cambiar. Es gamma beta gamma beta gamma gamma. Voy a apuntar es la transformación inversa a la de antes. Y entonces tengo esta cantidad 2L entre beta menos 2L y la multiplicación vuelve a dar L entre beta ¿Eso tiene sentido? Vámonos al sistema del granero El que el final de la barra llegue al principio del granero ocurre con L entre beta ¿Vale? Lógico Según el granero una longitud L tiene que pasar y viene con velocidad beta luego el tiempo que tarda es el entre beta luego parece razonable Voy a hacer una tabla con todos los sucesos porque el origen está a la derecha entonces esto es algo que ocurre detrás del origen ¿Por qué? Sí, en el de la barra Sí, en el de la barra En el sistema de la barra ese suceso siempre tiene que tener coordenada negativa porque está ocurriendo detrás del origen de la barra Voy a poner aquí las coordenadas de cada suceso El 0 el 1 y el 2 y voy a poner T y X y T' y X' El suceso 0 ya hemos dicho que era el origen en los dos sistemas El suceso 1 nos estaba saliendo L entre beta L L entre beta gama 0 Y el suceso 2 L entre beta 0 2L entre beta menos L Bueno, entonces lo de la barra KB lo estoy viendo aquí Este sistema de referencia cree que la barra cabe Eso era el sistema del granero en reposo ¿Verdad? El sistema del granero en reposo nos estaba diciendo que la barra cabía Y entonces vamos a fijarnos en los tiempos Este es el otro sistema Vamos a fijarnos en los tiempos El suceso 1 principio de la barra llega al final del granero y el suceso 2 final de la barra llega al principio del granero ocurren a igual tiempo Son dos sucesos simultáneos Ahora miro el otro Este era el sistema de referencia que me decía que la barra no cabía Pero si me fijo en los tiempos los sucesos no son simultáneos El suceso principio de la barra llega al fin del granero que era el 1 ocurre antes que el suceso final de la barra llega al principio del granero Entonces como no son simultáneos Este dice que la barra no cabe pero en realidad no tiene derecho a decirlo Porque no está haciendo la medida a tiempos iguales ¿Cómo mido yo una longitud? Cojo la regla la pongo y en el mismo momento mido aquí y aquí Pero claro si el objeto se está moviendo eso es difícil de hacer Por eso hay que llevarlo con cuidado Entonces lo que ha hecho la barra ha sido medir su longitud y la del granero a tiempos distintos Con lo cual se ha equivocado El que decía que la barra no cabía se equivocaba La barra cabe en el sentido de que en un sistema de referencia que es el del granero puedo medir a la vez un extremo el otro extremo y las longitudes encajan ¿Vale? Eso resuelve la paradoja Había un comentario más que es lo que ocurre físicamente ¿Vale? Imaginemos que ponemos aquí un muro de piedra Entonces al final del granero hay una pared muy dura la barra entra a toda velocidad cuando el final de la barra choca con el cuando el principio de la barra choca con el final del granero ya no puede seguir Luego diríamos que en ese instante se tiene que detener y veríamos si cabe o no cabe lo que pasa que el final de la barra no sabe que ha chocado el principio porque la onda se tiene que propagar con una velocidad no mayor que la de la luz O sea que este principio se ha parado todos los átomos se están comprimiendo pero los de aquí no han empezado a comprimirse O sea que el sólido que es la barra ha dejado de ser rígido ¿Os dais cuenta? El concepto de sólido rígido en relativa especial no sirve En relativa especial nunca se habla de sólidos rígidos todo es local No hay nada que yo pueda poner o sea yo no le puedo dar a esto un golpe y que instantáneamente el otro extremo se ponga a girar sino que tiene que haber una onda son fonones ondas de sonido que llegan hasta aquí y tiren del otro del otro extremo ¿Vale? Sí, tú puedes hablar de la velocidad angular de un punto material pero lo que no puedes hablar es de un sólido entero Ejemplo una pregunta que puse el año pasado fue la estrella de neutrones Si tú coges una estrella de neutrones y la pones a girar si es lo bastante grande algún punto estará girando con más velocidad que la luz luego ya no podrá seguirlo Si pongo a girar el centro con velocidad angular omega un objeto que parece sólido de repente tiene que ser fluido porque esto la parte exterior está girando más despacio que la interior se cizalla puesto de manera práctica hay un límite a la velocidad angular que puede tener el objeto manteniendo su rigidez Bueno, vamos con el tercero El tercero es el cohete Se acelera el cohete desde el reposo a una velocidad dada y después se vuelve a frenar Bueno, yo voy a hacer solo la parte de la aceleración por simetría se saca la de frenado es lo mismo El cohete se impulsa expeliendo gases por la tobera con una velocidad o en el sistema en reposo del cohete Entonces se pide cuál es el porcentaje de la masa inicial del cohete que se debe expulsar en función de V y U y qué pasaría si funcionara con fotones Bien, tenemos aquí un cohete de masa M1 con velocidad V y lo que hace en un momento dado es expulsar gases vamos a suponer un momento que es un cohete químico que se llevan una masa delta M y que respecto al cohete le llevan velocidad U de manera que respecto al sistema en reposo desde el que salió el cohete al principio la velocidad que se llevan es V menos U vamos a decir en el sistema de la Tierra donde el cohete empezó su recorrido ¿vale? Bueno, el cohete se acelera y ahora va a tener velocidad V más delta V y va a tener M menos delta M y eso está formulado de manera no relativista y luego vemos la versión relativista esta es la versión de mecánica clásica newtoniana ¿verdad? el cohete expulsa delta M sumo las velocidades si U es la velocidad de salida del gas en la tobera V menos U es la velocidad en el sistema de la Tierra la velocidad de los gases si el cohete por ejemplo se mueve con velocidad U U ya se mueve tan deprisa como los gases expulsa gas que se queda parado visto desde la Tierra es fácil de entender bueno y el cohete es impulsado hacia adelante se acelera un delta V y su masa ha disminuido un poquito por los gases expulsados bien ¿qué dice la conservación del momento? tenemos que V por la masa es igual ese es el momento antes de la expulsión de gas momento inicial masa por velocidad esto es igual a V más delta V que es la masa final por M menos delta M que es la masa final y ahora tengo que sumar lo que se llevan los gases más V menos U y se llevan delta M luego esa es la ecuación de conservación del momento momento inicial momento final del cohete momento final de los gases simplifico aquí hay un delta V por un delta M así que los términos cuadráticos en el diferencial los voy a tirar voy a quedar a orden lineal eso quiere decir que delta M por delta V va a ser cero es un infinitésimo de segundo orden V por M va a cancelar el V por M que hay de este lado entonces que queda al orden lineal queda que cero es igual a M por delta V masa por aumento de velocidad menos velocidad de escape de los gases por expulsión de masa esa es la ecuación que queda linealmente bueno la organizamos y la integramos rápidamente diferencial de M dividido por M es igual diferencial de V dividido por U que se integra la integral de diferencial de M entre M es un neperiano así que esto es M igual la masa inicial la llama de M1 va a ser M0 M0 por elevado a menos V partido por U ¿vale? si sacáis el logaritmo la podéis escribir en términos de la masa de útil y la masa de combustible el logaritmo de la masa útil entre la masa útil más la masa del combustible es igual a menos V entre la velocidad de los gases en la tobera bueno pues ahora la versión relativista eso lo deberéis saber de primero ¿verdad? si no lo habéis hecho lo podéis haber hecho no tiene mucho mucho problema vamos con la versión relativista ahora no puedo decir que la masa se conserva esto de que aquí empecé con M en un momento dado y la masa que se llevan los gases es la masa que le falta al cohete no es cierto porque los gases se llevan energía la masa que le falta al cohete es la masa de los gases metida en la raíz de Einstein es la raíz de M cuadrado más P cuadrado luego esta ecuación así no sirve entonces lo que voy a hacer es formularlo en términos de momento y energía en la teoría relativista no se conserva la masa separadamente lo que se conserva son el momento y la energía así que el cohete en un instante dado tiene masa y velocidad cero este es el sistema en repuesto del cohete y ahora la cápsula se va a acelerar expulsa gases que llevan una energía diferencial de E y un momento diferencial de P y se ve impulsado hacia adelante ha perdido energía que es la que se llevan los gases y lleva una velocidad V ¿cómo pues un aumento o sea lleva una velocidad aumentada por diferencial de V en su sistema propio la velocidad era cero y ahora es diferencial de V ¿cómo puede ser que pierda energía si aumenta de velocidad? pues eso es porque pierde masa energía más deprisa de lo que gana energía cinética ¿no? o sea el cohete está expulsando algo pierde masa y por tanto pierde energía aunque vaya más deprisa y lo que queda tenga más energía cinética no compensa la masa que ha perdido que es equivalente a una energía o sea que la energía aunque se acelere está disminuyendo bueno pues ahora ya podemos plantear las ecuaciones de conservación ¿qué momento tiene el cohete de este lado? esto es el momento que salen los gases de este lado diferencial de P es el diferencial de la energía por la velocidad de escape de los gases estamos en el sistema en reposo del cohete por este lado ya asumo que el diferencial de P es el mismo el momento que cambia el cohete por este lado se conserva es la energía que lleva por diferencial de V como vimos el otro día la velocidad interior de la relatividad es el momento es el momento entre la energía no el momento entre la masa ¿vale? esto lo estudiamos en la semana pasada bueno pues estas dos cosas son iguales por conservación del momento así que obtengo que cero viene a ser E de diferencial de V menos U diferencial de E que es una ecuación muy parecida a esta excepto que la masa ha cambiado a la energía pero no puedo integrar la ecuación directamente mucho cuidado porque esto de hecho en el sistema en el cohete está en reposo si ahora el cohete va a mil kilómetros por hora y le añado un diferencial de V no va a mil kilómetros por hora más diferencial de V sino que las velocidades se tienen que combinar como en relatividad con la regla de transformación de las velocidades que es por lo que este problema está aquí ¿vale? entonces recordemos entonces que V es distinto de la suma de los delta de V esa ecuación que sería lo que yo pasaría a una integral normalmente aquí no sirve si el cohete ya lleva diferencial de V no los puedo sumar tengo que sumarlos de manera relativista la fórmula era V' igual V más diferencial de V dividido por 1 más V diferencial de V entre C cuadrado ¿vale? o sea que cuando añada el segundo tengo que acordarme de dividir por ese factor con la velocidad que ya tenía entonces ¿qué va a ser? el aumento de velocidad del cohete delta V' con el cohete en movimiento la V' se va a referir al sistema de la Tierra ¿cuánto aumenta de verdad la velocidad del cohete? si yo le añado diferencial de V en el sistema propio ¿cuánto aumenta en el sistema de la Tierra? esto es lo mismo que V' menos V la velocidad que lleva en el sistema de la Tierra antes y la que lleva después y es V más delta de V voy a usar esta fórmula y voy a restarle V entonces la V al entrar en el denominador me da dos términos V más delta de V menos V menos V cuadrado delta de V partido por C cuadrado dividido por 1 más V delta de V entre C cuadrado si operáis este cancela este saco los términos lineales en delta de V y es aproximadamente delta de V entre gama cuadrado ¿vale? despejo y entonces tengo que delta de V es igual a delta de V' entre 1 menos V cuadrado entre C cuadrado o sea que si eso es la velocidad el incremento de velocidad con el cohete en reposo eso es el incremento de velocidad con el cohete en movimiento bueno pues esto es como un cambio de variable entonces ese cambio de variable lo puedo traer aquí y digo voy a pasar de la V ordinaria vista en el sistema en reposo del cohete a la V vista en el sistema de la Tierra y la cosa queda así diferencial de partido por E es igual a 1 partido por U diferencial de V partido por 1 menos V cuadrado entre C cuadrado y ahora ya puedo usar el el sistema con la Tierra en reposo bueno la integración ya es rápida la integración de 1 entre E es el neperiano de entre 0 y esto es menos 1 entre U integral de V entre C cuadrado menos V prima cuadrado y le he sacado una C cuadrado la variable de integración es muda lo que importa es la velocidad final del cohete esa es la variable que me interesa velocidad final del cohete vista desde la Tierra que es la suma de todas las velocidades incrementales lo que pasa que con un factor más y esto lo dividís como siempre es una racional de segundo orden así que lo divido en dos 1 entre 2C integral entre 0 y VF 1 entre C menos V 1 entre C más V diferencial de V ya la podéis hacer son dos logaritmos quedando C entre 2U un neperiano de C menos V entre C más V para quitarme ese logaritmo de encima exponencio la ecuación y me queda que la energía entre la energía inicial esta energía incluye la masa recordemos es la energía total relativista raíz de P cuadrado más M cuadrado ¿vale? la inicial era solo M0 porque el cohete partía del reposo pero la otra incluye la masa y la energía cinética bueno pues esto es igual al exponenciar el C entre 2U pasa con un exponente y queda C menos VF entre C más VF elevado a C partido por 2U me está dando esto voy a compararlas ahí va aquí la masa decrece exponencialmente ¿cómo puede ser? mientras que aquí solo es una potencia ¿cómo puede ser que la energía la masa no relativista decrezca con una función que es más fuerte que esta otra? que solo es una potencia ¿verdad? fijaos me esperaría que me costara que costara mucho más acelerar el cohete en la teoría relativista donde ya cuando se mueve muy deprisa toda la energía se gasta en aumentar el factor gamma no en aumentar la velocidad pero fijaos que es lo que pasa en el caso clásico no relativista pues que la función elevado a menos V entre U tiende a 0 cuando V tiende a infinito exponencialmente ¿vale? cae muy deprisa pero en el caso relativista la función esa de ahí C menos V dividido por C más V elevado a C entre 2U tiende a 0 no en infinito sino cuando V tiende a C es que las estaba comparando en sitios distintos esa cae muy deprisa pero en realidad hasta que la velocidad no sea infinito no va a 0 mientras que esta va a 0 mucho antes ¿vale? cuando la velocidad se acerca a C es decir que si yo intento acelerar el cohete hacia la velocidad C me quedo sin masa todo se ha convertido en gases expulsados y no queda nada acelerado a velocidad C ¿vale? bueno si reescribo fijaos en S2 si meto S2 como una raíz ¿vale? lo puedo reescribir como la raíz de C menos VF entre C más VF elevado a C entre U ¿qué pasa para un cohete de fotones? ¿qué es un cohete de fotones? cohete de fotones es aquel en que los gases emitidos no son gases es luz ¿no? rayos gamma y esto no se ha construido nunca de todas maneras es un concepto imaginario de ciencia ficción pero en principio es posible físicamente si uno construye eso esa U se convierte en una C ¿vale? esto desaparece esto desaparece y lo que queda es la fórmula del efecto Doppler ¿vale? queda la misma fórmula que usábamos cuando teníamos un corrimiento al rojo longitudinal números números el cohete de fotones desde luego es el óptimo ¿vale? es lo mejor que se puede alcanzar en teoría de la relatividad ¿vale? entonces vamos a poner números queremos mandar una sonda convencional primero movida con un un reactor químico entonces tiene que recorrer 4,24 años luz que es la distancia a la estrella más cercana y queremos que lo haga en 40 años que es el tiempo más largo que puede esperar una vida ¿no? y debe alcanzar una velocidad de crucero para hacerlo por tanto es 4,24 C dividido por 40 pues es 0,106 C tiene que alcanzar un 10% de la velocidad de la luz evidente para llegar a Alpha Centauri en 40 años bueno y queremos que llegue allí como con la masa de un coche que sea una sonda con bastante masa para hacer algo así que vamos a ponerle una tonelada la masa al final del viaje tiene que ser 1000 kilos bien pues ahora aplico esas fórmulas entonces la relativista me va a decir cuánto tenía que ser la masa inicial a la salida voy a aplicar esta fórmula un poco a ciegas si luego queréis afinar más distinguiendo masa y energía me parece bien ¿vale? y la no relativista es m por elevado a v partido por u eso es el cohete químico ¿no? y a velocidad o sea la fórmula no relativista bueno como es 0,10 C no va demasiado mal ¿vale? entonces si aplico esta pues sale 10 elevado a 4.606 kilos que es bastante mayor que la masa de la Tierra que deben ser 10 elevado a 25 kilos o sea que esta exponencial me mata del todo ¿por qué es eso? porque he puesto aquí la velocidad de escape del cohete típica de un cohete químico que es 3 por 10 elevado a 6 3 por 10 elevado a 3 metros por segundo la velocidad de escape de una tobera química es de orden 1 o 5 kilómetros por segundo y claro eso es mucho más pequeño que la de la luz que es 10 elevado a 8 aquí hay un factor 10.000 bueno como E es más pequeño que 10 el 10.000 se reduce a un 4.000 y pico pero sigue siendo un número tremendo la relativista pues es un poquito peor me está saliendo aquí 10 elevado a 4 6 2 3 kilogramos o sea que peor aún ¿vale? necesitamos aún más masa para lanzar el cohete con la misma velocidad si ahora cogemos un cohete de fotones en vez de una sonda de estas químicas un cohete que emita fotones gamma entonces U se convierte en C entonces la relativista pasa a ser 1112 kilos que ya es aceptable pero hay que conseguir convertir 100 kilos de material en radiación pura el cohete empieza con 1112 kilos y 112 los tengo que convertir en radiación pura y expulsarla hacia atrás eso es dificilísimo esto nos ha hecho vamos con el 4 esto es manejable pero no se sabe cómo hacer físicamente es posible pero es ciencia ficción y esto es totalmente absurdo y ese era un número de orden 4000 ¿qué ha pasado? ¿de dónde he sacado el... ¿de dónde he sacado el...? esto era un dato del problema esto era un dato del problema si te lees el enunciador era un dato vamos con el 4 la colaboración del experimento ópera pretendía haber medido una velocidad superlumínica en neutrinos enviados del cero en el Gran Sasso 731 kilómetros que se habrían adelantado a la luz en 60 nanosegundos esto fue una metadura de pata científica bastante gorda de hace 7 años ¿no? una de las observaciones que hizo la gente es que la supernova 1987A que está a 168.000 años luz como dice el... como indica el nombre de la supernova hizo explosión en 1987 pues envió un pulso de neutrinos que se recibieron en... en Japón y en algún otro sitio en el detector supercambio Kande y resulta que los neutrinos se adelantaron 3 horas a la luz bueno, la pregunta es cuántos se habrían adelantado si el experimento este de ópera fuera correcto la colaboración decía que entre el CERN y el Gran Sasso que hay 731 kilómetros esto es una montaña en el centro de Italia donde hay un gran laboratorio el CERN está en Ginebra pues... vamos a ver el tiempo que tardaría la luz el entre C vienen a ser 731 kilómetros entre la velocidad de la luz y esto es 2,438354 por 10 elevado a menos 3 segundos aquí he metido más precisión de la que suelo pero claro estamos hablando de que los neutrinos se adelantan 60 nanosegundos entonces tengo que arrastrar más decimales o sea que para C lo que he usado ha sido 2,99792 4,5,8 metros por segundo entonces ¿qué decía O? los neutrinos se tenían que adelantar cuidado que esto es un error experimental al parecer tenían un cable óptico mal enchufado es lo que salió de la investigación entonces los neutrinos habrían llegado con la velocidad de la luz menos un delta T vamos a ver entonces velocidad de los neutrinos velocidad de la luz que es C es L entre el tiempo que tarda la luz que es lo que hemos calculado arriba la velocidad de los neutrinos es L entre el tiempo que tarda la luz menos delta T que viene a ser como delta T es mucho más pequeño que t porque fijémonos que t es de orden milisegundos y el adelanto supuestamente encontrado eran nanosegundos o sea que delta T es mucho más pequeño que t puedo expandir esto es L entre T L más L delta T entre T L entonces con estas dos ecuaciones puedo ver puedo convertir el adelanto en tiempo de los neutrinos en qué exceso de velocidad llevarían esto se cargaría la realidad especial tendríamos que reescribirla entonces si este experimento fuera cierto se había cargado la realidad especial entonces V nu bueno aquí podemos poner C si defino C como la velocidad de la luz esto es C más C delta T entre T L y se ve que la velocidad de los neutrinos es mayor en un factor C delta T entre T L obvio calculo V nu es ese C por uno más delta T entre T L y resulta ser C por uno más dos con cuarenta y seis por diez elevado a menos cinco o sea que los neutrinos tienen que tener la velocidad de la luz pero en el quinto decimal la quinta cifra significativa hay que sumarle dos si tengo otro color uno dos tres cuatro cinco por aquí la velocidad de la luz ya no sería igual a los neutrinos vamos con la supernova explosión estelar observador en la tierra la distancia ahora es ciento sesenta y ocho mil años luz y el tiempo de viaje pues es ciento sesenta y ocho mil años para la luz que es claro la distancia dividido por C ¿qué harían los neutrinos? pues los neutrinos harían un tiempo de viaje L entre la velocidad de los neutrinos de manera que el adelanto tiempo que tarda la luz menos tiempo que tardan los neutrinos es L entre C por uno menos uno entre uno más épsilon ese épsilon es este épsilon los neutrinos se bajan un poquito más deprisa así que tardan un poquito menos de tiempo y la diferencia ese es el tiempo de la luz ese es el tiempo de los neutrinos su velocidad es un poquito mayor pero está en el denominador total que la diferencia es épsilon L entre C hasta orden épsilon cuadrado y el adelanto si multiplico este épsilon 2,46 por 10 grados menos 5 por esa distancia ciento sesenta y ocho mil años obtengo cuatro años los neutrinos se habían adelantado cuatro años entonces nunca habríamos tenido la coincidencia que el detector supercambio Kander recibe un pulso de neutrinos y muy pocas horas después en el cielo se ve una supernova el adelanto fue de tres horas habría sido cuatro años si los neutrinos viajaran más rápido que la luz y luego el experimento de ópera tiene un problema ¿vale? bueno las tres horas de adelanto ¿cómo puede ser que los neutrinos lleguen antes? si tienen una masa minúscula deberían llegar un poquito después no un poquito antes eso se entiende porque tienen que salir de la explosión entonces los neutrinos como interacciona movilmente casi se escapan de la explosión mientras que la luz tarda un tiempo porque un fotón de rayos gamma golpea material es remitido en otra frecuencia golpea otro átomo etcétera con lo cual hay un tiempo de dispersión hasta que la luz consigue escapar del resto de la supernova por eso se ve la luz retrasada o sea que es un efecto de la fuente no de la propagación hasta aquí este ha sido el último experimento que ha removido el tema de la relatividad especial como decía ¿falla algo? no falla el experimento unamos con el quinto esta es la segunda ley de Newton ¿cuánto cambia el momento? derivada respecto al tiempo del momento relativista y ahora vamos a poner la fuerza de Lorentz en este curso no hay mucho electromagnetismo pero como tenéis vuestros cuatrimestres electromagnetismo algo sí podemos usar la fuerza de Lorentz sabemos que es E más V por B si además tenemos un campo eléctrico pues sí multiplicado por la carga esto es lo que en la clase de teoría hablábamos fuerza no relativista y habíamos sacado una ecuación que era la derivada respecto al tiempo del momento era la fuerza no relativista bien pues se trata de claro el problema que tiene esto es que la derivada respecto al tiempo está afectando a la velocidad que es un vector pero también está afectando al factor gamma el factor gamma depende de la velocidad o sea que aquí hay dos trozos si yo lo que quiero es integrar el sistema lo que necesito es escribirlo de esta manera cuando tenga el sistema escrito así lo puedo integrar paso a paso con el método de Euler o con cualquier método que os guste ¿de acuerdo? x punto es la velocidad y v punto es algo la aceleración es algo pero esto no está en esta forma o sea que este problema se trataba de llevarse esta ecuación a esa forma ¿qué tengo que hacer? es decir ¿cómo tengo que operar esta gama para poder pasar todo lo que no sea derivada de v respecto al tiempo al lado derecho y que aquí no haya más derivadas? bueno es muy fácil claramente la regla de Leibniz me dice que la derivada respecto al tiempo de m gama v es igual a m gama derivada de v respecto al tiempo más m v derivada de gama respecto al tiempo esto es lo que quiero y esto lo quiero transformar en algo de esa forma a poder ser o si no ser capaz de escribirlo para la velocidad y pasarlo al lado derecho o algo bueno entonces esta va a ser la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2 entonces lo que hay que hacer es coger la ecuación 1 y transformarla en un escalar la ecuación 1 es un vector hay tres ecuaciones es una ley de Newton entonces lo que voy a hacer es multiplicar esta ecuación por v eso se carga el término del campo magnético que es perpendicular a v y aquí me queda v por todo esto vale bueno pues ahora sustituyo la ecuación 2 y a ver que queda utilizo la primera ecuación hecha a escalar multiplicándola por v y sustituyo en ella la ecuación 2 para eliminar esa derivada con lo cual me va a quedar v por este término o sea v por v prima y luego v por este término v cuadrado por gama prima lo escribo todo la ecuación es mc cuadrado gama medios a la velocidad le voy a sacar una gama y voy a dejar aquí beta o sea le voy a sacar una c voy a dejar aquí beta dt más beta cuadrado de gama dt igual q v por e ahora recuerdo que este beta cuadrado es 1 menos 1 entre gama cuadrado lo que es lo mismo la derivada de beta cuadrado respecto al tiempo que es la derivada de menos 1 entre gama cuadrado respecto al tiempo es 2 entre gama cubo por la derivada de gama respecto al tiempo eso quiere decir que puedo convertir la derivada de gama en una derivada de beta cuadrado voy a eliminar eso y escribirla en términos de gama si la he usado menos mal entonces usando esta ecuación aquí la cosa queda gama entre 2 por 2 entre gama cubo derivada de gama respecto al tiempo más 1 menos 1 entre gama cuadrado derivada de gama respecto al tiempo igual q v por e entre mc cuadrado y esto se puede operar este gama medios por 2 entre gama cubo se puede agrupar con esto otro y la cuenta es 1 entre gama cuadrado que viene del lado izquierdo más 1 menos 1 entre gama cuadrado que viene del lado derecho me deja un 1 y entonces queda derivada de gama respecto al tiempo igual q v por e entre mc cuadrado o sea que cogiendo esta ecuación multiplicándola por v y sustituyéndola a 2 he conseguido despejar el término que me sobraba el de gama de t bueno la manipulación la he llevado a cabo sabiendo lo que buscaba buscaba eliminar esto o sea que lo que había sido intentar aislar ese trozo bueno pues con eso ya puedo volver a la ecuación inicial ya me he olvidado de esta proyección lo que hago es volver a la ecuación inicial y el trozo que no tenía lo saco de aquí es q e por e entre mc cuadrado quedando esto vuelve a ser 1 m derivada respecto al tiempo de gama por v más m gama derivada respecto al tiempo de v igual q e más v por b esa es trivial es sustituir la 2 en la 1 y ahora esto lo saco de aquí vamos a llamarla 3 aplico 3 para eliminar este término y ya obtengo lo que dice el problema lo paso al otro lado y obtengo que la derivada de v respecto a t es igual a q entre m gama por e más v por b menos v entre c cuadrado v por e esa es la solución del problema ¿qué vemos ahí? primero vamos a tomar el límite no relativista entonces voy a tirar los términos de orden v cuadrado que sabemos que son relativistas entonces este de aquí es v cuadrado entre c cuadrado lo voy a despreciar un momento y ese factor gama también es de orden 1 más algo de orden v cuadrado entre c cuadrado lo voy a despreciar entonces veo la no relativista hasta orden v cuadrado derivada de v respecto a t es q entre m e más v por b que es la no relativista ¿vale? o sea que la ecuación de Lorenz que habéis visto siempre sin este factor gama solo es correcta hasta orden v cuadrado es una ecuación que solo vale a orden v entre c a orden v cuadrado entre c cuadrado es decir si el electrón empieza a ser relativista empieza a tener una velocidad comparable con la de la luz falla la ecuación de Lorenz ¿vale? hay que cambiarla por esta otra bueno eso es una observación la relativista claro lleva aquí un factor gama quiere decir que aunque le meta un campo eléctrico tremendo como la velocidad ya sea grande apenas lo acelero este factor diverge según la velocidad se acerca a la de la luz luego no puedo llevar al electrón con masa finita a la velocidad de la luz este factor gama lo impide y fijémonos en la 3 un momento ¿qué dice la 3? si paso mc cuadrado al otro lado lo que tengo aquí es la energía es la derivada respecto al tiempo de la energía mc cuadrado por gama era la energía cinética más la de la masa ¿no? la energía total de una partícula libre bueno ¿qué es lo que tengo a la derecha? qv por e que es v por la fuerza eso es la potencia eso es la potencia ¿queréis que lo escriba? pero en otro color aquí en una esquina la derivada respecto al tiempo de m gama c cuadrado que es igual a la derivada respecto al tiempo de la energía es igual a v qe que es igual a velocidad por fuerza que es igual a la potencia claro ¿qué otra cosa iba a ser? ¿vale? luego esto es que la energía que le doy es la potencia que le proporciona el campo eléctrico bueno y una vez que tengo el sistema escrito así donde esa ecuación es esta pues es fácilmente integrable numéricamente vamos con el 6 se trata de un radar de tráfico que emplea una frecuencia de 10 elevado a 5 hercios bien el radar detecta un vehículo y la onda que vuelve es recibida con una frecuencia 100.0185 hercios que es ligeramente distinta el límite de velocidad es 120 kilómetros por hora se debe multar al conductor esto se trata de coger esta frecuencia del radar es la frecuencia emitida entonces se trata de coger el cociente de estas dos y aplicarle el efecto Doppler imaginemos que aplicamos el efecto Doppler a ciegas ¿qué nos decía la fórmula del efecto Doppler? era algo así digo claro tengo por ahí una fórmula que indica que indica que omega prima entre c era gamma por omega entre c menos beta por k el módulo de k recordemos es 2pi entre lambda que es 2pi entre c por el periodo de la onda que es 2pi entre c veces la frecuencia y omega es la frecuencia multiplicada por 2pi ¿verdad? eso nos permite convertir esa fórmula a frecuencias de un radar ¿vale? bueno pues entonces la frecuencia prima va a ser algo así gamma por nu por 1 más beta en la dirección x vamos a hacer que el coche se mueva en la dirección x es un bólido el radar está por aquí emite con frecuencia emitida y nada le he aplicado en la fórmula del efecto Doppler este cociente nu emitida entre nu recibida va a ser 0,99 3 9 9 9 9 8 1 5 es casi 1 pero no del todo ha de un montón de ceros bueno entonces la velocidad del coche no puede ser muy grande como este número no se mueve mucho sé que la velocidad va a ser más pequeña que la de la luz pero considerablemente más pequeña con lo cual realmente este factor gamma va a estar muy cerca de 1 o sea que realmente se puede usar la fórmula del efecto Doppler no relativista y las correcciones son mínimas si queréis podéis calcular con esto pero necesitas una calculadora que aguante decimales ¿vale? lo normal aquí es decir bueno esto es prácticamente 1 me quedo al orden lineal en beta y lo que queda es la fórmula casi como si fuera la del sonido ¿no? la fórmula de efecto Doppler no relativista ¿vale? pues si hago eso despejo el módulo de la velocidad de aquí y me salen 55,477 metros por segundo que son 199 kilómetros por hora así que la conclusión sería que la guardia civil debe multar al conductor el conductor reclama porque lo jura que iba a 100 por debajo de 120 va a juicio y os llaman de peritos a ver este señor tiene razón o no ¿vale? y entonces os dais cuenta que aquí hay un error porque al aplicar la fórmula del efecto Doppler no he pensado lo que hacía ¿qué es omega? omega es la frecuencia angular emitida en la fuente bien ¿qué es omega prima? omega prima es la frecuencia angular que ve el coche la que es recibida pero aquí pero todavía no he visto ¿qué recibe el radar? la frecuencia o sea la onda se tiene que reflejar en el coche y volver al radar y como vuelvo a cambiar de sistema de referencia tengo que aplicar el efecto Doppler otra vez ¿vale? o sea que hay que coger una nu segunda y decir que es gamma por nu prima más la velocidad del coche por k prima cuidado que ahora la onda va en dirección contraria tendrá igual número de onda pero va en dirección contraria y no de hecho no tiene igual número de onda por esta ecuación está desplazado también y desde luego va en dirección contraria eso no me cabe duda o sea que aquí hay un signo respecto a aquella fórmula de manera que esto es gamma por nu prima por uno menos beta x y tengo que sacar el cociente de nu segunda entre nu esto es lo que buscamos y si hago esa cuenta y expanda a orden v sale un factor 2 típicamente 1 menos beta dividiendo a 1 más beta cuando sustituís aquí todo os saldrá este objeto y esto es 1 más 2 beta ese factor 2 es el error que hemos cometido y claro si divido 200 por 2 la velocidad que estaba midiendo es el doble sí que sale 100 kilómetros por hora más o menos así que el conductor tenía razón no debe ser multado ¿vale? el radar está midiendo el efecto Doppler pero está midiendo el doble de la velocidad hay que corregir el 2 bien una manera rápida de ver esto intuitivamente es pensar que el coche es un espejo el radar está aquí y la imagen detrás del espejo está aquí entonces el coche se mueve con velocidad la distancia al radar dividido por el tiempo que tarde ¿vale? pero la imagen del radar vista por el radar se mueve con el doble porque la distancia es el doble porque está detrás del espejo igual distancia ¿ok? o sea que en efecto estamos midiendo el doble de la velocidad bueno eso es una curiosidad vamos con el 7 aquí tenemos una colisión dos protones colisionan elásticamente con energía de un tef cada uno y se trata de estudiar la colisión a través de las variables de Mandelstam un protón otro protón un tef cada uno esa es su energía un teraelectrón volteo bien eso es el estado inicial antes de la colisión ¿verdad? voy a sacar voy a sacar la variable de Mandelstam S que era P1 más P2 al cuadrado sabemos que en el sistema centro de masas que es este podemos evaluarlo como la energía en centro de masas al cuadrado y eso es la energía del primer protón más la energía del segundo protón que son iguales al cuadrado total dos tef al cuadrado cuatro tef al cuadrado ya está evaluada eso es la S de Mandelstam bien para evaluar la T necesito el ángulo de desviación ya no me vale solo con la energía en el estado inicial porque T era el momento a la salida el P3 menos el P1 a la entrada al cuadrado entonces ahora leo la parte del problema que habla del ángulo de desviación y dice que son 26 segundos de arco y hay que calcular en los 20,6 segundos de arco y hay que calcular el módulo del trimomento transferido en el centro de masas bueno entonces tras la colisión lo que tenemos ahora es que los protones salen en una línea que forma un ángulo con la de entrada que son los 20,6 segundos de arco vamos a llamar a esto teta es un ángulo muy pequeño así que al hacer la proyección el coseno de teta lo voy a cambiar inmediatamente por 1 menos teta cuadrado partido por 2 para simplificar el álgebra por todas partes y si lo quiero pasar a radianes esto viene a ser 10 elevado a menos 4 radianes de manera que el coseno viene a ser 1 menos 10 elevado a menos 8 partido por 2 bueno pues ahora la t de Mandelstam ¿qué vale t? esto era p1 menos p3 al cuadrado que era menos s entre 2 por 1 menos el coseno de teta en el centro de masas sustituyo los números y son menos 100 mez al cuadrado veamos la escala esos son tera electronvoltios 10 elevado a 12 electronvoltios esos son mega 10 elevado a 6 por 2 10 elevado a 8 o sea que aquí hay 4 órdenes de magnitud y luego este elevado al cuadrado o sea que son 8 órdenes de magnitud son tremendamente distintas eso es una reacción a una energía tremenda pero donde apenas hay transferencia de momento la transferencia de momento es muy pequeña o sea los dos el proyectil y el blanco se cruzan muy tangencialmente apenas se han pasado momento la realización es muy pequeña esto se llama colisión muy periférica bien me falta la u ¿cómo obtengo la u? pues me puedo acordar por ejemplo que s más t más u ejercicio que os dejé para probar era la suma de todas las masas al cuadrado como son todas iguales es protón protón elástica son 4 veces la masa del protón al cuadrado m1 más m2 más m3 más m4 cada una de ellas al cuadrado claro s es tremenda así que frente a s la mp es muy pequeña o sea que podéis calcular esto se trata de aislar u u es igual a s menos 4 mp cuadrado menos t ¿vale? o sea que u es prácticamente igual a s me he dejado un signo me he dejado un signo ¿verdad? es menos s es menos s más 4 mp cuadrado menos t eso es y esto es muy pequeño luego s salvo una corrección que podéis calcular en un momento ¿vale? bueno el trimomento transferido es algo así entra un protón con momento 1 sale un protón con momento 3 la diferencia al cuadrado es el momento transferido de toda la vida pues utilizo que en el centro de masas los módulos son iguales como ya vimos en su día así que esto es la raíz de p cuadrado por raíz de 2 raíz de 1 menos coseno de teta en la aplicación del termo del coseno y si calculáis voy a pasar ese p cuadrado a s esto es aproximadamente igual a raíz de s cuartos en este paso estoy despreciando las masas estoy diciendo que el momento al cuadrado es prácticamente toda la energía al cuadrado de un protón como hay dos protones me va a salir este 4 y por lo mismo raíz de 2 raíz de 1 menos coseno de teta y si lo calculáis pues son 100 mes de manera que t en efecto es menos el momento transferido al cuadrado ¿vale? recordad que eso era la interpretación de la variable de Mandelstam la t así que este p1 menos p3 satúrate t es de género espacio es negativa bueno pues vamos con las secciones eficaces eso es la cinemática como son las variables entonces tenemos la diferencial de sigma respecto al ángulo en centro de masas para ese fija fijo la energía y voy a estudiar de sigma respecto al ángulo como es la sección eficaz dependiendo de donde vaya la partícula y esto lo quiero obtener a partir de la sección eficaz por unidad de t lo que dice la unidad del problema es que ese ángulo es una función de t ¿vale? que sabemos que era menos s medios por uno menos coseno de teta en el centro de masas entonces puedo derivar esta ecuación y es un cambio de variable ¿verdad? cambiar de sigma de teta de sigma de t que me dice la regla de la cadena que necesito la diferencial de t respecto de teta aplico la regla de la cadena obtengo que diferencial de t es igual a menos s medios seno de teta diferencial de teta y entonces la diferencial de sigma respecto a teta es igual a menos s medios seno de teta diferencial de sigma respecto de t que no es una ecuación muy bonita porque aquí tengo t pero aquí tengo teta entonces ahora tengo que invertir esta ecuación y eliminar esa teta en términos de t esto es la manipulación de siempre cuando uno cambia variables lo que tengo que hacer es aislar el seno de teta en esta ecuación que es 2 raíz del módulo de t entre s por raíz de 1 menos módulo de t entre s lo sustituyo aquí y ya tengo la ecuación pedida como en este problema t es mucho menor que s le pongo un valor absoluto para poder compararlos como número positivo pues me puedo permitir una expansión de manera que la derivada de sigma respecto a teta es aproximadamente menos raíz de t por s de sigma de t donde ha aproximado estas raíces vale y esto sale 8 por 10 elevado a 4 milibarn donde aquí he puesto lo que os he puesto en el enunciado del problema que buscarais os he mandado una referencia a un libro que son 4 por 10 elevado a 2 milibarn por g al cuadrado más o menos y esto otro pues son los 100 mez y los 4 t al cuadrado de antes 100 mez al cuadrado y 4 t al cuadrado total que quedan un barn o si lo paso a fermi al cuadrado estos son 89 fermi al cuadrado recordando que 10 fermi al cuadrado es un barn bueno pues ahora ya solo me queda mi pregunta de siempre eso es grande o es pequeño con que lo tengo que comparar así que lo voy a comparar con la sección eficaz de Rutherford para el mismo ángulo desviado que me diría Rutherford ignoro el spin ignoro todas las correcciones y calculo la fórmula aquella de Rutherford que era z z prima e cuadrado entre 4 pi epsilon 0 estamos hablando de protones o sea que z y z prima son 1 esto al cuadrado dividido por 16 veces la energía cinética al cuadrado por el seno a la cuarta de teta medios como la masa es tanto menor que la energía prácticamente en vez de energía cinética puedo poner aquí energía determinada o sea que aquí coloco el tef saco esta fórmula y me salen 72 fermis al cuadrado que no es tan distinta la sección eficaz de Rutherford por aquí serían 72 fermi cuadrado frente a estos 89 o sea que es una sección eficaz del orden de magnitud adecuado para una interacción electromagnética los protones se han rozado se han desviado un poquito y las cosas están funcionando de manera parecida a la fórmula de Rutherford ¿vale? lo que es muy distinto es la dependencia con t si miráis en el libro en la referencia que se da la dependencia con t con el ángulo básicamente esa va a ser muy distinta fijaos la de Rutherford sabemos que tiene que caer como una potencia de t y sin embargo esa sección eficaz periférica es prácticamente constante crece un poquito logarítmicamente o sea que no es un fenómeno electromagnético ¿vale? bien pues con eso he terminado la hoja de relatividad así que en la clase que me queda mañana vuelvo a los problemas de sólido rígido ¡Gracias! ¡Gracias!